Hola gente, estamos acá en el día 1B del BSOP Emilion. Bueno, está comenzando ahora recién volviendo el break, el salón está que explota de gente. Estoy esperando para poder entrar porque tengo el número 100 y estoy en registro tardío, van 40 recién. Bueno, aprovecho este momento con la camiseta del cabo puesta para felicitar y saludar a los pibes del barrio que dieron la vuelta la semana pasada. Saludar a Bruno por su cumpleaños y bueno, saludos para todos.